Ibarungofullumawa pisina e amunay ja Ogfakaykai ekakai ai otua Na nao kabusi alamako esi ime koló Ka ufekawia ea angelo kefokyo malanga efolfolai ai otua Matevito ee hame amunine hoko Ogange koleko tieto e amuluná Ko hafakamone andaha o sisuka laesi ¡Suscríbete al canal! 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 simila-to. Ese hombre, por ahora, perdió que la vida de Córrachara permaneció con sus seres lindos que se muestra. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el honor? Sí, ¿dónde está el honor? O sea, ¿y este hombre? Debería de Córrachara. A ver con sus labios que no se paga el honor. Él sí, no está en el honor? Sí. ¿Es que los niños, duos? No está en la de Hora Kakáy Hei kai, hei o kui kai ma lava ke ne wha'i kai e ne whorwhola. O kanga ke moumana tui ngahi meani, hei nane pehee o kutahapea e otua. Ka kua ne pehee e haere mai alo e otua, kahi i kai ke ne whakamooi honoka kai, o hangee o kune ma'u hamawhai e whekaui e otua. Sio, kua ke loi. Pea koutoi pehee ke te koe hei kai ke ne lava wha'u moui ki nga toluhina o ngahi angala. Hei kai ke u lava o whakai kai e ne whorwhola. Nane pehee e i kai ke lava ke ma'u hamea tā e ma'u e pureanga e langi. Ko ea e lava whee whee ke wha'hawhuki mou tolu kui kai ke mou ma'u e pureanga e langi. Ko ea e lava ke wha'u moui a ki mou toluhio mouangahala. E haere mai e phoha o e tangatāki maman ke hui honoka kai. Pe tene tō kia te ia e ngahi ma'u moufonoa nga toluhio kihono huawha. Pea kouki nga toluhente nga ma'u e moui tāingata. Pea kui kai hoko e wha'u moui ki a tōi tahake. Ko ea e no whoma'u e ka wangahala o hangeku i kaiwhaiha hui. Ka ngā tapei hino vete anga ngahi haio e mate. E wakai e hoko mai e tōi tū e mate o tūu e ae o tōpia wha'u moui nga ue. Pea vete e pekia kalaise e ngahi haio e mate kui uhi ke tōi tū e tōtākatoa pe. E tōi whātahai e sinaume la umare e ngōhahawa. E tōi wha'whoke a alanga me hokotanga hui ki anō tū ngatatona. Pohange e whoke o tā wanga o he taimini. Pea e takimaia ki tōtolke tūtū e ae o tūā au iloi o hange e whoke o tā uilo he taimini. Pea mana tū i lere e tōu angahala katoa pe. E hoko a tōi wha'whoko inke e kakaifu i pē. E tōu reka reka mo talawoa e pōpula mo tāwataina. E tāngata mo i whewhina e kauwhaanga hala mo i maanioni. Pea nā mo i tōu unilo ulu e taha e kai morimi hana ulu. Pea e wha'whoke a me katoa pe ki anō tū ngahauhaua pa e omea kinau tōlke he aoe whuamaua kala isi koi alo. Pea e o tōu a kata maimoe lau marie maanioni. Aio koi o tōu a pē taha ke whuamaui e kā ue pē nā ele leipi kobi. Pea e wha'huo tōu hake e sinod wha'mate liēniki he tae wha'mate. Me he mate. Pea me he urake mate ki he mo ui ke aua te nautoi mate. Pea whātaha i hono lau marie mao nausino o i kai tōi mate. Koi o kohoko kotoa e whaka lau marie mao tā e wha'mate. Kea oana nautoi lava o au auha. Pea e kai tōu a kata maimoe lau mao tōu a kata maimoe. Pea e kā kūoko kotoa e wha'huo tōhu a kata maimoe lau marie. Pea e wha'huo a kata maimoe lau marie. Pea e kā kai e kā kaini. Pea e wha'huo a kata maimoe lau koi ui kōvī mokapusikitu a kata maimoe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.